Bien, ahora lo que vamos a hacer es, ya que ha fraguado el cemento y se ha secado un poquito vamos a alisar bien la superficie porque encima de ella tenemos que solar tenemos que poner las baldosas que van a constituir el suelo del baño en este caso, la vamos a ir recortando con la propia radial hay que tener mucho cuidado con ella y el material que vamos a utilizar como pegamento va a ser el propio cemento con la maceta vamos nivelando la baldosa, cada una de ellas y ahí puesto que no se va a ver, lo rellenamos con cemento lo que vamos a hacer ahora es utilizar pegamento hay que mezclarlo bien y la forma de prepararlo es sobre el agua irlo vertiendo de forma esparcida, se va esparciendo el material para que quede lo más homogéneo posible y no se formen grumos se mueve bien con la paletina y una vez que ya ha adquirido la textura y el aspecto que necesitamos para que ejerza su función, para que pegue en definitiva pues lo vamos a aplicar con cuidado no hay que echar demasiado material porque si no se nos queda la baldosa demasiado arriba ni tampoco poco, porque si no se nos queda demasiado bajo se están utilizando baldosas que había de repuesto pero algunas de ellas son baldosas que hemos conseguido recuperar del suelo original una forma de comprobar que estamos hablando correctamente es colocar una muestra de madera que es lo que tenemos que hacer una forma de encaradilla de madera que no hay